¿Hace cuánto tatuas? Todavía soy aprendiz Pero el misache de la Tattoo School Claro ¿Por qué o qué? No, tranquila, sigue Quiere aprender a tatuar, yo te invito a mi hermano Esto se llama misache y se pasa bacano Mil años más tarde Quiere aprender a tatuar, yo te invito a mi hermano Esto se llama misache y se pasa bacano